Estás disfrutando Caripeo Extremo Enrique, puedes enviar un saludo para Job de la Colonia Gómez Sandoval Gracias, saludos para, para, dice, para Yukita de Santa Lucía De parte de Paquito Saludos para Esaú, que nunca se pierde el programa de San Antonio de la Cal Ahí en San Antonio está nuestra amiga Yuli Hoy en esta noche no pudo venir Le mandamos un saludote cordial Está afónica, se enfermó Ayer festejó su cumpleaños con blindaje cierreño Precisamente ahí estuvo de manteles largos Yulibet Le enviamos también los saludos, felicitaciones A Yulibet también, que seguro nos está viendo en esta noche Nos está viendo, nos está viendo Y le mandamos un fuerte abrazo también, gracias Pues mis amigos, tenemos eventos de Jaripeo También escuchamos un comercial allí de, de una plaza de toros Allá en Santiago Camotlán, aquí en la Sierra de Oaxaca La Sierra Zapoteca Los vamos a invitar para que también nos siga por esas regiones La única plaza de toros techada en la región Zapoteca de Oaxaca Le mandamos el cordial saludo Tengo saludos aquí totalmente en vivo, este, Titán A la gente que nos ve en la Unión Americana Tengo sorpresas por parte de Rancho La Herradura Continuamos Copa Titán El Jaripeo de la costa oaxaqueña Tierra de grandes jinetes, tierra de grandes ganaderos La familia del Jaripeo está también informada O están investigando o están trabajando también Sobre la reglamentación del Jaripeo O juegan los toros así como ahí va ¿Cuántos? Porque yo me he dado cuenta a través de las redes Que hacen muchos eventos En honor a la Virgen de Juquila para recaudar fondos Ir a la prevención, eso está más claro que el agua Pero también, este, están viendo esa parte o solamente los Jaripeos Claro, efectivamente, compa Eric Yo creo que es una buena pregunta la que nos hace Y la que queremos también nosotros compartir Con toda la gente que nos está viendo a través de MVM Televisión Hemos buscado y hemos tratado, compa Eric De reunir, empezar desde abajo Porque eso es lo que queremos, empezar desde abajo Es difícil cambiar una modalidad del Jaripeo Construir un reglamento a nivel nacional Creo que es empezar desde abajo Y la familia del Jaripeo estará empezando por su casa Como el dicho lo dice muy bien Nosotros hemos intentado reunir a los ganaderos, a jinetes, locutores Y juntos reunidos construir un pequeño reglamento Que se maneje primeramente en lo que es nuestra casa Así que prácticamente es lo que queremos hacer Es lo que queremos realizar con la gran familia del Jaripeo Construir primeramente un reglamento interno Que se pueda dar a conocer primeramente en nuestro municipio Y posteriormente que se vaya extendiendo lo que es primeramente la costa Y así seguirla metiendo lo que es el estado de Oaxaca, compa Eric Es la intención ahorita Perfectísimo, ahí está la información Cuando se habla de reglamento me imagino cuidamos los fretales de lazo Las espuelas, todos los rumores que lo que se anda rumorando en la República Mexicana Que bueno, y ojalá se logre, ojalá empiecen bien con el pie derecho Porque entrar a este mundo no cualquiera Es muy amplio, es muy grande No va a ser fácil, ¿sale? Bueno pues compa Titán, gracias por habernos venido a visitar Recuerda que toda la gente, todos son bienvenidos acá Mis amigos, colegas, cronistas, animadores de Jaripeo Muchísimas gracias compa Titán El saludote para toda tu gente de la costa oaxaqueña Para toda la gran familia del Jaripeo Ya tenemos reina del Jaripeo costeño Donde se eligió la reina La información que tengo yo, la que tú nos diste allá La que conducimos, la que estuvimos coordinando allí Es porque la peregrinación tiene que ir acompañada de una reina Y luego llegar a visitar a la Virgen de Juquila El día 26 de diciembre Habrá Jaripeo allí Y el día 27 regresamos a Santo Reis Y nos pala con otro Jaripeo Efectivamente Erick, es muy acertado lo que comentas Y ya lo habíamos comentado también, ¿verdad? Esa es la intención Se ha elegido ya la nueva reina del Jaripeo A quien le mando un saludo Seguro estamos de que las chicas que estuvieron participando ¿Cómo se llama esta chica? Minerva Marossi Sánchez De tanta belleza que ve ahí compáreme No, imagínese usted por allá también Mucha gente nos estuvo acompañando en esa noche Cuando se eligió a través del certamen A través de cuatro momentos que tuvieron participación Las chicas en esa bonita noche La pasarela en ropa sexy Me ha traído una para Miguelito Hoy que es su cumpleaños Pero nada, nada Sería un buen detalle, un buen regalo ¿Verdad? Por allá estaremos checando esa parte Queremos de que la reina del Jaripeo Ojalá haya esa oportunidad, compa Erick De que la reina del Jaripeo Nos esté acompañando en una próxima edición Ojalá podamos checar esa parte Así que por allá Tenemos nueva reina del Jaripeo Tenemos nueva reina del Jaripeo Y ya es la chica Minerva Marossi Sánchez Es la que ha ganado este triunfo Muy merecedor Así que por allá le enviamos un saludo Para toda su familia Hasta allá en el municipio La que hemos ya bautizado en estos momentos La cuna del Jaripeo costeño Santo Reyes, no para la compañera Perfecto, saludos a tu gente Muchísimas gracias, compa Titán Gracias a ti, compañero Así despedimos esta entrevista Gracias por habernos acompañado Señores, nos vamos a dirigir rápidamente A tierra de tradición y costumbre Tierra michoacana Estamos hablando de Coeneo, Michoacán Con Rancho La Cruz de Guerrero Vamos a ver este video Y regresamos con más comentarios Mande sus saludos, sus recados Aquí en Jaripeo Extremo Adictos al peligro Andele, ¿quién dijo miedo? Ahora vamos ¡Suscríbete al canal! 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 que estaremos regalando más mezcalito de Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro. ¿Quién dijo miedo? Y le voy a tener la información de la gente de la Unión Americana para que vaya a los jaripeos allá en el Fort Fort Texas, sí, señor. Así que regresamos, muchachos. Esto es Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro, muchachos. ¡Vámonos! Sammy Junior, distribuidor autorizado Grupo Modelo. Sammy Junior, desde 1990, trabajando para sus eventos. Sammy Junior, todo para eventos, refresco y cerveza a consignación, mobiliario, enlonado, los mejores precios y eventos que marcan la diferencia. ¡Coséntenos! Haz tus pedidos, 951-1826-808, Oaxaca. Búscanos en Facebook, Sammy Junior, distribuidor autorizado Oaxaca. Plaza de Turla, Guadalupana. ¡Pone a sus órdenes! Tramos de Plaza Redonda o Recta. ¡Laminamos contra anillos para su jaripeo evento masivo! ¡Los is como jinetes, ganadería locales y nacionales! Bandas, grupos y además, ¡vamos a la renta! ¡O le armamos su paquete! ¡Somos de legal cerrancho de la misión en Oaxaca! ¡Porque dicen por ahí que si vienes a Oaxaca y no tomas mezcal, no comes tlayudas o no vas a un jaripeo a la Plaza de Turla, Guadalupana. ¡No has estado en Oaxaca! ¡Teléfonos 951-184-0431! ¡Y 951-1808-36! ¡Plaza de Turla, Guadalupana! ¡Porque a sus fiestas las hacemos nuestras! ¡Estás disfrutando Caripeo Extremo!